Dios me regaló los ojos para saciar mis altos ojos, dos labios para besarte, un corazón para amarte, y mi alma de trovador, la alegría de un ruiseñor, para que por la mañana, te tejiera en filigrana, todos mis versos de amor. ¡Gol! ¡Este es tu futuro! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!